Y bueno, ayer en redes sociales, ante el lamentable hecho que se dio en Tijuana con el asesinato de Lourdes Maldonado, pues se inició varios hashtags, entre ellos el no se mata la verdad, hablando de este tema y por supuesto también, pues dándole difusión a esta movilización nacional que se va a llevar a cabo el día de hoy, como es una denuncia de los hechos que están pasando y además una demanda de atención y de cuidado hacia los periodistas. Pues Paco, a ver, ¿cuál es entonces? Sucedió que en la mañanera Lourdes Maldonado pidió ayuda, pidió apoyo porque sentía amenazada su vida. ¿Y cuál sería entonces el protocolo que debe de seguir un periodista después de sentir este tipo de amenazas? Bueno, primero hay que identificar en qué ámbito es esa amenaza, no sé si es en el ámbito local o en el ámbito federal. Se va ante este mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos y de periodistas, se pide, se somete a la consideración de una junta, de todos los integrantes de este mecanismo. Yo en algún momento fui designado como parte de ese mecanismo por Felipe de Jesús Zamora cuando estaba Blake, que se accidentaron los dos en el helicóptero y después la verdad es que el mecanismo hasta donde yo sé dejó de funcionar, o por lo menos ya nunca me llamaron y ahí es en donde se determinan las medidas. Son medidas que pueden ser desde la instalación de una cámara de videovigilancia en tu casa, que esté conectada a algún C4, rondines con la patrulla como lo que pedía Lourdes, que Lourdes es una periodista además de todo de mucho tiempo, ella era reportera de Jacobo Saludovsky, o sea, estamos hablando de una mujer que sí tenía mucho tiempo en el periodismo. Entonces, bueno, o sea, es lamentable porque a veces sí se da el seguimiento, sí el presidente puede haber dicho, sí, ayúdenla, pero este seguimiento se da, por ejemplo, de ese mecanismo a la autoridad local, la autoridad local lo pasa a la autoridad municipal, que es la que tiene la patrulla que puede pasar por su casa, y si la autoridad municipal ya no lo hace, pues ya vale. Y estamos viendo que, pues, la verdad es que no es suficiente, 47 asesinatos en lo que va del sexenio, algo hay que cambiar, algo está mal. Sí, y ha sido un problema de la historia de este país. Totalmente, te invito a leer el primer. Poncho Gutiérrez dice, hablar con la verdad no debería de costarnos la vida, todo mi apoyo y solidaridad con mis compañeros comunicadores, siempre, no se mata la verdad. Muy bien, tenemos, este es el primer tuit, tenemos más. Este es de Itzaro, dice, no puede ser que en tantos estados de México ser periodista cueste la vida, políticos y criminales matan con la impunidad de que el Estado no nos protege, basta ya. No se mata la verdad, matando periodistas. Que eso es otro, 95% de los casos denunciados no han tenido resolución, o sea... Claro. ¿Cómo vamos a avanzar en materia de seguridad si ni siquiera se le da solución a los que ya sucedieron? Andrea Deiden, ella dice, qué rabia esta falta de garantías para ejercer el periodismo, qué rabia la impunidad ante las agresiones en contra de la prensa y el asesinato de colegas. Ni el silencio, ni silencio ni olvido, no se mata la verdad sin más periodistas en sus listas, periodismo en riesgo. Muy bien, y el último, este es de César Huerta, dice, nunca existirá la libertad de expresión en México si los periodistas escribimos con temor a ser asesinados. Duelen los viles asesinatos a Lourdes Maldonado y Margarito Esquivel urge que Alejandro Encinas haga bien su trabajo y se acabe la impunidad, no se mata la verdad. Y bueno, pues sí, hay mucho por hacer, creo que debería de tomar cartas en el asunto, no únicamente el tema federal, sino también cada estado, porque pues ahí estamos viendo, ahí estamos viendo el resultado. Sí, es un asunto que tendría que ser una política de estado, en los tres niveles de gobierno, pero evidentemente no lo es. Bueno, gracias Paco. Gracias a ti. Estén al pendiente en redes sociales, porque la manifestación únicamente va a ser en las calles, también en redes sociales se está haciendo esta campaña y desde ahí podemos participar. Muy bien, vamos al clima. Vamos.